Animado por su goleada 4-0 sobre Nacional en Ibaguela, que abrió la programación por la décima fecha, viajó a Paraguay el Deportes Tolima, que este martes tendrá que buscar una victoria frente a Cerro Porteño y que Garcilaso de Perú no derrote a Santa Fe en el Campín para continuar con vida en la Copa Libertadores. La única posibilidad que tiene el Deportes Tolima para seguir en la Copa Libertadores es derrotar como visitante a Cerro de Paraguay. Y depender de que Santa Fe gane su partido para poder nosotros seguir viviendo en Copa Libertadores. Entre la nómina de 19 viajeros están el arquero paraguayo Anthony Silva. Cerro va a presentar otro equipo totalmente diferente a lo que jugó en Ibagué y prácticamente similar a lo que jugó en Cusco. Y otro jugador guaraní es el delantero rolleiro Lifeface. Hay que mantener el orden, salir a jugar como salimos contra Nacional. Rolleiro es el goleador de Tolima con cuatro goles en la Copa. Bueno, desafortunadamente tuvo un trauma sobre el ligamento interno de su rodilla derecha. Y fue premiado por su equipo para acompañarlos a Asunción. Es una gentileza de nuestro presidente y de la Junta Directiva y que nos vaya también a hacer barra contra Cerro Porteño. Con la ayuda de Rolleiro, Anthony y el análisis del cuerpo técnico, Tolima espera volver a derrotar a Cerro Porteño. Estar bien concentrados, esa opción que tenemos, aprovecharla al máximo. El conjunto pijao tiene siete puntos contra diez de Garcilaso. Para el juego de este martes a las siete y quince de la noche.